Ni me acuerdo, eh Como deportista, esto es monstruoso Tal vez los más privilegiados, o uno de los más privilegiados Lo juegan una vez en su vida, deportista La que afeitarito que está, leíto ¡Qué afeitadito! ¿Vieron que el himno nuestro? El himno nuestro Para ahí Y sigue, viste A veces nos corta ahí Como que no sabemos si seguir o no Mirá el chiquito Román Mache, acá creo que Mache me parece que tuvo un problema, ¿no? ¡Vale, Fideíto! ¡Otra vez el turco! Bien, Saba Bien, Saba Le tiró a la mierda a la mierda a la mierda, Pocho ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Le pegó para el medio? ¡Ay, Mache! ¡Ay, Mache! ¡Ay, Mache! ¡Ay, Mache! ¡Ay, Mache! ¡Ay, Mache! ¡Tiro libre para la Argentina! ¡Tiro libre para el equipo argentino! ¡Decín y Vido! ¡Bien, Turco! ¡Bien, Turco! En el 2018 no cobraste nada ¡Ahí va la pulga para el tiro libre! ¿Viste dónde fue? No me acuerdo ¡Tiro libre para el equipo argentino! ¡Va Messi! ¡Ahí va la pulga! ¡Messi! ¡El arquero se quedó con la pelota! ¡Le pegó al palo del arquero! ¡Le apuntó al palo del arquero! ¡Y ahí se quedó! ¡Se ha salvado Landa! ¡Ah, no sabía, eh! ¡Qué fue! Secrió esto Messi, el arquero, hace lo que tiene que hacer Dejar que la barrera cubra La mitad del arco y la otra mitad del arco Él No se movió y la pelota ¡Pelota, Zabaleta! ¡Messi! ¡Martin Cindy que sale a buscarlo! ¡Arranca por acá! ¡Messi! ¡El Pipa va por adentro! ¡La tiene para acá, Leo! ¡Messi! ¡Messi! ¡Dos para marcarlo! ¡Fíjate! ¡Martin Cindy y un zurdo! ¡Pelota larga para el Pipa! ¡Lo que pedía la torre! ¡Es que la cancha está un poquito rápido! ¡Peleta, el Pipa por adentro! ¡Zabaleta se entra! ¡La busca el Pipa! ¡Corner, corner, corner, corner! ¡Tiro de esquina para el equipo argentino! Insisto, con algunas soluciones Argentina Diversas soluciones ¡Corner para la Argentina! ¡Viene el centro del pocho! ¡Señoras y señores! ¡Se ha salvado! ¡Uh! ¡Uh! ¡Le patió la... ¡Le patió la frente! ¿No? ¡Uh! ¡Sí, sí, sí! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Comió el pie de Flar, que era su marcador! ¡Es la cabeza! ¡No le importó! ¡Agaray que fue y atacó! ¡Ah! ¡Ah! ¡Para ganar ese instante! ¡Porque un instante puede ser todo! ¡Robén! ¡Se le va larga! ¡Esto va a ser señoras y señores! ¡Tiro de esquina! ¡La marca el árbitro! ¡Ay, porner para olanda! ¡Ah! ¡Justo de tocarte, Micho! ¡No lo encuentran, eh, Robén! ¡Y cuando... ¡Ahí va Sneijder! ¡Saca al centro! ¡Romero otra vez con los judíos! ¡El arquero argentino! ¡Bling! ¡Partido! ¡Centro de Sneijder! ¡Centro de Sneijder! ¡Obsay! ¡Posición adelantada! ¡No vale! ¡El tiro libre para la Argentina! ¡Mmm! ¡Justo, eh! ¡No fue en el viaje de la pelota! ¡Ya antes de romperse! ¡Bien, bien! ¡No hay una superioridad! ¡Vamos primer tiempo! ¡Va Messi, viene al centro! ¡El arquero Siles se queda con la pelota! ¡Cuando el árbitro está cobrando falta en ataque! ¡Bien por la Messi que presiona! ¡La armó bien esta la Argentina! ¡Terminando siendo bueno al centro! ¡Ahí está lo que marcabas, Diego! ¡Sí, claro! ¡Cronómetro en cero! ¡Estamos viviendo la segunda parte! ¡Los segundos cuarenta! ¡Kait! ¡Demichelis! ¡Nah! ¡El árbitro cobra falta de Demichelis! ¡Da tiro libre para Holanda! ¡Los dos estaban forcejeando! ¡Uh! ¡Se comió buen manotazo! ¡Cuando Demichelis quiere anticipar que da a favor de Robben y a Gizzi! ¡Lo toma! ¡Está exageró una van! ¡Ahí va Snyder! ¡Fuera! ¡Mirá cómo lo mira Robben! ¡Fueron todos a la carga! ¡Robben! ¡Volvió Bárbaro Biglia! ¡Bien! ¡La puede atrapar! ¡La puede agarrar Romero! ¡Acá hay una de Robben creo que era la de... ¡Libre la Messi! ¡Messi! ¡Messi! ¡Ah! ¡Ah! ¡Le miró la pelota! ¡No se comió ninguna mague! ¡No retrocedió! ¡Fue! ¡Y le estirpó la pelota a Messi! ¡Cuando la Bessi apuntó! ¡La Bessi! ¡La Bessi! ¡La Bessi! ¡Céntrico! ¡Inco! ¡Con lo justo! ¡Con lo justo! ¡Zorroyan más! ¡Era bueno el centro! ¡Y entraba en RIPA! ¡Caí para rechazarlo! ¡Vinaldún! ¡Muerde Biglia! ¡Sale Vinald! ¡Se viene Yannat! ¡Uuuuuh! ¡Menos mal que no le dieron en el diente! ¡Jejeje! ¡Esto es una de las herramientas de Holanda! ¡Llevarte a la emboscada! ¡Mirá si! ¡Ahí! ¡Mirá si le haga colo! ¡Uy! ¡Ahí casi lo mordió! ¡Mirá si lo muerde el dientón! ¡Ay! ¡Ahí! ¡Logra compensarse a RIPA! ¡Eso duele! ¡Eso no hace daño! ¡Se va de I.O! ¡Messi! ¡Eh viejo! ¡No me acordaba! ¡La Messi! ¡Pégale! ¡La Messi! ¡La Messi! ¡Lo taparon justo! ¡Sigue el Pipa! ¡Eh! ¡Es para la Argentina la pelota! ¡No! ¡Oh! ¡Qué querés! ¡La sacó para Yannat! ¡Viene el centro! ¡Van Persi! ¡Volvía del OPSI! ¡No vale! ¡No vale! ¡Volvía del OPSI! ¡Van Persi! ¡Perfecto! ¡Línea de aquel sector! ¡Será tiro libre para la Argentina! ¡U lions! ¡Muy bien aquí! ¡Como! ¡En el momento justo! ¡Senozca Sabela y tiene razón! ¡Domina para Canso Pérez! ¡Viene el centro, Pipa! ¡OPSI, ¿no? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah, no! ¡No fue! ¡Mirá! ¡No se puede creer! ¡No me acordaba esto! ¡Increíble! ¡Cómo se salvó Landa! ¡Le viene Enzo Pérez! ¡Ah! ¡OPSI, OPSI, OPSI! Fue Website! ¿Qué haces rojo? Bueno, Marquito, bien ¡Eh, estoy yo ahí! Bien, corté jugada ¿Qué hiciste, Agüero? La puta que te parió ¡No! ¡Bien! Ah, ahí se... Ah, ahí me parece que tuvo un problema Parece que tuvo un problema anal ahí Sí, seguro Se hizo mierda la colimba, seguro ¡Ah, qué feo! O sea, es que... Ahí está Marito, vean Marito Ahí está Ah, bueno, a Robén Tuve una suerte ahí Robén Le pega el arco Tiempo, Romero Se sabía que iba a ser esta Robén Que está apareciendo más a menudo La derecha contra el piso Insinuando que va... No, se entra para esto, Rodrigo Rodrigo, al centro Y la estaba... Se viene con la pelota, Messi Messi Lo buscaba Agüero Y la estaba sacando con lo justo Cuando volvía para Schafler Ah, bueno Max Cherano Ah, se tiró, se tiró Te tiraste Ah Uy Casi yo, eh ¿Se acuerdan que también en la Copa América 2016, creo que fue? Fue mucho más acá La peiné Y Claudio Bravo Me la sacó con las puntas de los dedos Hijo de este Señoras y señores Final del primer tiempo de la larga Garay Con el alma, Argentina Con el alma No Arrancó el segundo tiempo de la larga Para acá de Frey Silesen Presiona, güero Opa Pero sos, boludo Mirá vos Qué panqueque Cómo te vas a dar vuelta ahí Silesen Mirá No Mirá vos ¿Dónde va? Kite Opa ¿Dónde va? Le va a quedar la pelota para de Frey Lo pega de lejos Le gustó, le gustó Le gustó Le gustó Onda Con Marquito Le gustó 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 Gracias.